Saludos en esta tarde de jueves y atención, dos agentes de la policía antinarcóticos fueron asesinados esta mañana por sicarios motorizados en las afueras del jardín botánico. Los uniformados se encontraban en la ciudad asignados a las investigaciones en contra de varias bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Ambos fueron sorprendidos por los sicarios cuando se disponían a asistir a una reunión oficial. Era las 7 y 40 de la mañana cuando la camioneta en la que se transportaban los dos policías antinarcóticos se detuvo por unos minutos en la entrada del jardín botánico para permitir la salida de otro vehículo. En ese momento cuatro sicarios que se movilizaban en moto arremetieron contra los agentes. Se tuvo que salir al bus y en el momento llegaron dos motos, una se quedó en la avenida y la otra se estacionó y se bajaron los dos individuos, Álex Candela, a los del carro. Los agentes provenientes de Bogotá se encontraban en la ciudad realizando importantes investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Es una comisión de la Dirección Nacional de Antinarcóticos que se encuentra en esta ciudad adelantando unas investigaciones contra bandas criminales. Tenían una cita esta mañana ahí en el sector del jardín botánico. Llegaron dos motos ocupadas por cuatro delincuentes quienes los impactaron con arma de juego, pistola 9 milímetros que les ocasionaron la muerte. Según la policía ya se tienen unos primeros indicios de quienes podrían ser los responsables del hecho y asegura que las investigaciones que adelantaban estos agentes seguirán su curso.